Actualmente estamos viviendo en una época de la humanidad donde aunque no lo creas decenas de poderosos conglomerados se pelean mano a mano por algo más importante que el dinero respeto popularidad estamos siendo partícipes de la batalla por el poder por el control total de la población a nivel global aunque no lo imagines cada segundo de tu existencia está siendo controlado por personas con autoridad ilimitada con el fin de crear conciencia en todos ustedes hoy les explicaré las formas más masivas y efectivas con las cuales algún día esta sociedad se convertirá en un rebaño de marionetas adoctrinadas que sólo se limitan a seguir órdenes así que rompe tus cadenas libírate del encierro abre tu mente y prepárate para ser partícipe de este top 5 de métodos de control mental para dominar el mundo vamos a comenzar el top con el combustible de nuestra vida la comida es definitivamente algo sabroso llamativo irresistible nadie se puede negar un dulce helado de manjar con chocolate una hamburguesa con queso y tocino entre otra infinidad de apetitosos refrigerios pero actualmente debemos contar con el hecho de que prácticamente el 100% de la comida que consumimos es industrial todo lo que comes de alguna u otra manera pasó por las manos de una empresa que la modificó con químicos y tratamientos con la excusa de generar un mejor sabor o que sea más segura para el consumo humano pero la realidad es totalmente diferente las grandes empresas lo que hacen es modificar innecesariamente componentes o propiedades de muchos refrigerios con el fin de que al momento de que sean consumidos generen en nuestro cuerpo una serie de reacciones bioquímicas que con el paso del tiempo llevan a nuestro cerebro y organismo en general a limitarse a sentirse conforme con cualquier cosa en resumen utilizan drogas legales altamente nocivas para dañarnos y modificarnos desde adentro eso lo cosa de mirar a tu alrededor esa rica coca cola el genial mcdonald las hamburguesas o carne del supermercado inclusive los vegetales y frutas hoy en día todo está modificado cada cosa que consumes a no ser que sea de cultivo o realización total propia contiene sustancias que a largo plazo generan estancamiento en tu vida y forma de pensar en la antigua grecia donde se construyeron los primeros cimientos del aprendizaje era todo muy diferente a como es actualmente se fomentaba la reflexión se priorizaba la curiosidad de los discípulos nos depresionaban explotaban para enseñar a la fuerza conceptos vacíos de razón en esa época la educación era algo de verdad hermoso y que transformaba a los alumnos en mejores personas lamentablemente con el paso de los años todo directamente se ha podrido aunque suene feo o difícil de entender el sistema educacional del que tú eres o fuiste parte es una simple incubadora cada doctrina futuras personas promedio para obedecer respetar al poderoso y trabajar toda su vida con la cabeza mirando al suelo sin cuestionar nada los actuales colegios centros de educación de la mayoría de los países en el mundo están hechos de forma que cada niño joven aprenda a memorizar pero no a reflexionar a aceptar pero no a cuestionar a sentirse más importante por una calificación a competir con sus pares para demostrar ser el mejor todo está realizado de forma calculada para que cada persona que estudie desde su niñez a juventud salga hecho una persona promedio común y corriente de esas que vive una vida aceptando todo y no generan ningún problema a los poderosos que intentan tener el control este es definitivamente uno de los métodos más masivos y conocidos el tercer puesto está reservado para la publicidad esa que vemos en internet dentro de nuestro móvil o computador esa que aparece por televisión o en las películas aquella que nos imponen a la fuerza mientras caminamos por una calle o avenida llena de carteles gigantescos promocionando la bebida ropa o artículo de moda sin dudas la publicidad es abiertamente un método para cambiar la opinión y percepción de las personas de hecho sólo para que veas su potencial te explicaré cómo funciona la política actualmente cada presidente mandatario diputado cualquier cargo público en tu país es seleccionado gracias al voto de nosotros las personas la cosa es que tristemente está comprobado que siempre en cualquier elección gana el candidato que más publicidad o repercusión genera a nivel social es sólo cosa de mirar el panorama actual con figuras políticas que son directamente payasos sin ética pero aún así se encuentran en lo más alto de las estadísticas así que amigos no subestimen a la publicidad si gracias a ella alguien puede ser presidente de un país el trabajo es aún más sencillo cuando se trata de controlar tu mente y pensamientos el subcampeón de esta lista es directamente una patología psicológica la depresión aunque te cueste difícil de creer es un método usado actualmente para manejar a gran parte de la sociedad primero que todo déjame explicarte bien qué es la depresión es un trastorno mental que genera tristeza falta de energía decaimiento anímico y falta de interés por absolutamente todo tú te preguntarás y porque alguien nos podría controlar solamente mediante una depresión pues la respuesta está dentro de los mismos síntomas la falta de energía poco ánimo y desinterés genera que una persona sea prácticamente un pedazo de carne sin opinión si existe una sociedad deprimida alguien con poder puede hacer lo que sea ya que nadie tendrá el coraje o ganas de levantar la mano y oponerse ahora bien tú te seguirás preguntando cómo hacen los grandes poderes para deprimirnos todo se produce por el estilo y forma de vivir actual si lo piensas bien nos enseñan a ser personas superficiales que nos importe el dinero los números el físico la perfección nos muestran a través de películas televisión internet a figuras actores millonarios populares con vidas perfectas y realmente ese mismo hecho nos hace sentirnos inferiores peores y más tristes seres también obviamente influyen factores como el no poder comprar cosas que queremos por los precios sumamente excesivos no poder disfrutar en familia por el trabajo o estudios si lo piensas bien toda nuestra forma de vida está hecha para que de una u otra manera en algún punto de tu existencia agaches la cabeza y te sumerjas en la amargura máxima en la cima de esta lista te mostraré una forma de dominio que tal vez engloba o incluye a todas las que te nombre digamos que es una bestia con las peores cosas de cada punto del top antes de ir de lleno con el tema primero debes entender algo socialmente existen dos formas generales para mantener el control sobre todo ser viviente una es la dictadura que consiste en limitar la información matar en no dejar pensar u opinar es directamente un extremo de no libertad y opresión total para mantener a todos en línea recta de hecho lamentablemente muchos países han sido y son obligados a sobrevivir bajo esta lógica pero ahora te vengo a presentar el otro extremo una forma de control mental igual de potenta y efectiva que lamentablemente nadie está viendo venir pero a poco no se está transformando en seres no pensantes sin opinión la sobre información podríamos decir que es lo contrario a prohibir es un estado de mucha comunicación los grandes poderes se encargan de tener a las personas con toda la información visible te permiten decir expresar lo que quieras te entregan la entretención o placer que necesites su forma de trabajar es así de simple mantienen a la humanidad en un falso estado de felicidad para poder aprovecharse y controlar lo que quieran eso lo cosa de dar un vistazo a nuestro alrededor para darse cuenta que algo similar nos está comenzando a suceder por internet tenemos una ventana las noticias y acontecimientos de todo el globo sabemos que miles de personas mueren en la guerra en áfrica los niños de hambre sabemos que los políticos son corruptos que los bancos nos roban que la ropa último modelo que compramos la hacen niños explotados en la india tenemos a la mano consola es televisión cine prácticamente de todo para estar entretenidos además de bebidas golosinas dulces carnes llenas de químicos para saciar nuestras penas por desgracia al parecer la mayoría de nosotros estamos viviendo conformes bajo esta lógica nos dejamos pisotear controlar regalamos nuestra libertad a cambio de una felicidad virtual que en realidad no durará mucho así que creo que es hora de comenzar a romper las cadenas de nuestra mente abrir tu pensar reflexionar salir de la rutina y probar un trago de nuestro derecho más preciado la libertad en fin esto es todo por hoy recuerda seguirme en mis redes sociales como twitter y facebook para comentarme tu opinión suscríbete al canal para ver más contenido si te gustó el vídeo regálame tu like y compártelo con tus amigos yo soy dogmasfowd y nos vemos en la próxima